viajero te gusta la fotografía pues no te pierdas la gran oportunidad de inscribirte en un taller donde podrás aprender esta bella profesión está con nosotros el fotógrafo internacional roberto chávez y que te va a compartir en dónde cuándo y cuánto cuestan estos talleres si te interesa adelante roberto hola este sí miren este yo estoy este de algunos talleres personales a veces es más fácil este tener entre menos personas aprenden más no entonces son cursos intensivos los que yo he dado actualmente este di la semana pasada creo que sí di uno de fotografía a una precisamente una chavita que le tome fotografías le gustó tanto vio cómo se desenvuelve todo esto que dice es que yo necesito aprender fotografía tengo mi cámara profesional y pues quiero tomar fotografías como las que toma usted en la página claro que sí entonces yo este doy estos cursitos intensivos que constan de un día completo desde la mañana hasta en la noche para las secuencias de luz al aire libre este es un curso básico este curso van a aprender qué son los encuadres el tipo más que hay el manejo de luz el manejo de sombras blanco y negro y color el manejo totalmente de la cámara porque eso es indispensable hay cosas tan maravillosas que se pueden hacer con una cámara muy básica porque no sé no es necesario a veces tener la cámara más costosa porque son muy costosas también pero hay veces que con cámaras básicas yo les puedo enseñar a hacer cosas maravillosas entonces este curso me pueden contactar a mi número de teléfono que es 961 14 26 936 nos ponemos de acuerdo para sabes que tengo libre el viernes en la mañana perfecto nos ponemos de acuerdo y damos el curso yo le llevo todo lo necesario este pueden ser los cursos he dado cursos en de fotografía en diversos lugares yo estoy certificado por parte del tec de monterrey para dar estos cursos y clases en el tec de monterrey y clases en la uvm en la vg de fotografía entonces pues hay experiencia en el ámbito de la educación de poder transmitir el conocimiento que yo tengo hacia las personas que quieran entrar a un curso de fotografía con ellos ya oye pues fíjate que esto es maravilloso porque en los itinerarios de chiapas premium roberto tenemos días libres en donde el viajero puede estar uno dos o tres días los que esté en tuxtla o en comitán o en san cristobal de las casas y aquí bueno pues hay viajeros que también a través de la fotografía pueden seguir conociendo lo más bonito de chiapas y por qué no roberto es una bella manera de invitar a los viajeros a que te contacte y que pueda agendar un entrenamiento en fotografía básica en uno de estos días libres y que bueno se lleve el trabajo que ha hecho por sí mismo así es que creo que es una buena manera de poder combinar un arte una profesión un gusto con el placer de viajar no lo crees roberto claro que mejor este escenario para aprender fotografía que chiapas imagínate algo súper natural así es que querido viajero si estás interesado en visitar este bello lugar de méxico nuestros asesores de viajes premium están para poder ayudarte a seleccionar el itinerario que más se acomode a tus gustos y preferencias y recuerda que si quieres conocer chiapas a través de quien puede analizarlo roberto a través de chiapas premio no 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 CC por Antarctica Films Argentina